La carrera al 6 de junio sigue su marcha. El Yecro dio a conocer los criterios para los aspirantes a los 11 ayuntamientos de Quintana Roo, así como los que deseen ser candidatos independientes. Las y los presidentes municipales, sindicaturas y regidurías de los ayuntamientos que hayan estado en ejercicio podrán ser reelectos por un periodo adicionales como propietarios o suplentes, según el artículo 139 de la Constitución Local, pero sólo si la postulación es realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiera postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Otón Pompeyo Blanco, Benito Juárez y Solidaridad estarán conformados con un presidente, un síndico, nueve regidores electos según el principio de mayoría relativa y seis regidores electos según el principio de representación proporcional. En tanto, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, con un presidente, un síndico, seis regidores electos según el principio de mayoría relativa y tres regidores electos según el principio de representación proporcional. La elección local en Quintana Roo se realizará el próximo domingo 6 de junio del 2021. En la modalidad de elección a integrantes de los ayuntamientos, el plazo de solicitud para registro de las planillas será de 2 al 7 de marzo del 2021. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, de acuerdo con las normas y los criterios jurisdiccionales, tienen la obligación de observar en todo momento la paridad vertical, horizontal y transversal en la integración de las planillas de integrantes a los ayuntamientos. Así lo establece el artículo 40 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en su párrafo tercero, respecto a la obligación de los partidos políticos de determinar criterios para garantizar la paridad, que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que algunos de los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos en los que los partidos hayan obtenido una cifra muy baja de elección pasada. Hasta la próxima. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto.